El gobierno Petro, una convivencia con las malas relaciones. Por estos días el gobierno Petro ha vuelto a sonar y tronar por sus declaraciones cruzadas con el presidente argentino Javier Milley, quien en días pasados lo tildó de comunista asesino. Ante esta situación y tras el llamado a consultas al embajador colombiano en aquel país, Camilo Romero, tendríamos que recordar los conflictos recientes del actual gobierno de los colombianos con otros países. Primero fue el rifirrafe con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y posteriormente con el gobierno israelí, que recordó que aquellos a quienes le apoyaba, Palestina, tienen como rehen a un ciudadano colombiano. Ante esta situación vale la pena mirar atrás, que vincula un proceso excitado por el mismo Milet, en el que se recuerda el apoyo descrito por Elon Musk y el periodista Matt Taiby, donde se habló de la ayuda rusa a través de las redes sociales para impulsar al por entonces candidato a la presidencia de Gustavo Petro. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y quien recientemente fue superado por el francés Bernard Alnaur como la persona más rica del mundo, confirmó en su momento que supuestas cuentas falsas o bots registraron comportamientos coordinados a favor del entonces candidato Petro. De acuerdo al informe revelado en los Twitter Files del año anterior y a través de un hilo publicado por Taiby, se pudieron confirmar las conversaciones internas de los anteriores ejecutivos de la red social con las autoridades del Departamento de Estado, cuando el presidente norteamericano Joe Biden pidió que se contrarrestaran las operaciones de Rusia, que estaba usando su plataforma para potenciar la presencia de Gustavo Petro, en aquel entonces candidato a la presidencia, en las redes sociales. Recordemos que dicho informe denunció que se presentó un comportamiento irregular en algunas cuentas de Twitter. Además, el Kremlin habría financiado millones de bots que operaban en X ante Twitter a favor del candidato Petro, algo que muchos sospechaban, pues la fuerza del actual mandatario de redes fue muy fuerte, algo que no se había visto antes de que empezara la campaña. El informe reveló que particularmente esos bots eran utilizados para tuitear en favor del candidato de los Hashtag, Hashtag, Pacto Histórico, Hashtag, Petro Presidente 2022 y Hashtag, Petro Presidente Colombia 2022, los cuales presentaron en aquel periodo un movimiento inicio actual. De acuerdo con el documento, por lo menos 590 bots estaban activos todas las noches y tenían una presencia de más de 50.000 publicaciones por día. El Departamento de Estado del presidente Biden le pedía a X que derribara todos estos bots antes de que las elecciones en las que Rolf Hernández logró meterse en el balotaje y Federico Gutiérrez terminó en tercer lugar. En su momento, el senador de la República, J. Fernández, publicó en su cuenta de X. Muchas de estas acciones conflictivas con otros gobiernos por parte de nuestro terminan siendo en definitiva cortinas de humo para disimular los graves problemas en distintos aspectos que atraviesa hoy nuestro país.